Hola Karen, estaba hablando con mi hermana por teléfono, está chunga, 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 ¿eh? Y bueno, me estaba hablando, a ver, porque ella ya no aguanta más, ¿sabes? Y es normal. ¿Cómo conseguir cloroformo, Karen? Para dormirlo y luego eso, ¿sabes? Porque este viernes no quiere que pase ya. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal, ¿sabes? No pasa nada. Ya seguimos hablando luego. Me voy a salir un momento a comprar. Hasta luego, aquí. Hombre, si lo hace, si se hace bien, sí que se deja frito. Y una vez que esté frito, ahí se machaca. Digo, no sé. Se podía probar, yo qué sé, que si estoy hecha un lío, tengo la cabeza hecha un lío. Me pedí el día personal por todo este rollo y ya sabes, luego tendrás que pasarte y meter una manta en tu coche. Y ya habrá ya un lío. Tranquila que no llegará de momento la sangre al río. Al bosque pueda ser, pero de momento no.